¿Qué opinas de Australia es un lugar sensacional, aunque uno de los lugares más cómodamente racistas que he visitado? ¿Realmente se han acomodado en su intolerancia como una zapatilla vieja y cómoda? Así resumía el cómico británico John Oliver en el popular The Daily Show sus impresiones tras una visita a las antípodas. Este es un tema delicado, se puede iniciar con ese supuesto humor negro de los británicos cuando no tiene nada de negro porque está afirmando que hay racismo. Empecemos con esa pregunta. ¿Existe el racismo en Australia, Telmo? Claro que sí. Yo creo que el hecho de que no hemos podido aún resolver los desafíos y achicar las brechas en calidad de vida, en salud, en formación, en educación, en igualdad de oportunidades, en vivienda, con los pueblos aborígenes de este país, confirma que como sociedad en el sentido cultural aún todavía tenemos muchos prejuicios y hay cosas que nos han superado. Tenemos buenas leyes, tenemos a nivel institucional e inclusive gobiernos de todas las persuasiones que tratan de hacer mucho, pero en el terreno, en la base culturalmente, nos cuesta mucho. Un aborigen solicita un trabajo tiene muy pocas chances de conseguirlo. Una mujer, un hombre, en cualquier parte del territorio. Todo es mucho más difícil, mucho más difícil para los pueblos, los primeros pueblos de esta gran nación. Y no debemos recordar de que estos pueblos son los pueblos que en la humanidad tienen establecido su cultura en forma absolutamente continuada por más de 40.000 años. Es un privilegio para nosotros poder convivir con ellos y tendríamos que poder hacer las cosas mucho mejor. Creo que sí, por supuesto que hay racismo. Hay otro tipo de racismo que es más sutil, que se dan en todos los... en muchos puntos del territorio, en todos los estados. Creo que no obstante, diciendo eso, que existe virtualmente en todos los países, somos un país que ha luchado mucho contra el racismo y tenemos todas las leyes habidas y por haber y siempre se pueden mejorar, que protege a la comunidad contra las expresiones de racismo. Y estamos avanzando, estamos mejor. Hemos logrado encontrar el espacio de diversidad cultural en las comunidades, en las instituciones más importantes del país. Pero tenemos mucho camino por recorrer, por supuesto. Creo que debemos admitir de que aún todavía tenemos mucho camino por recorrer. Vamos a un hecho reciente que muchos comunicados de prensa y muchos analistas lo han calificado como de racista y son... debido a que se está acusando a ciertas minorías raciales de crimen acá en Victoria, especialmente adolescentes y menores de edad, a una etnia específica. Se han creado nuevas leyes para evitar ese crimen. ¿Crees que lo está haciendo bien el gobierno de Victoria al cambiar esas leyes y al tratar de detener esas olas de criminalidad, especialmente allí donde está tu curul, donde está tu electorado? No están orientadas en el sentido racial o étnico. Si tú te refieres a esta ley que hace poco pasamos, que tiene que ver con la... con que no se puede asociar la persona con otra en forma constante, si es que sabe que la otra persona está vinculada a la criminalidad. Sí, la idea es que la Policía de Victoria podría prohibir que los adolescentes venales se asocien con adolescentes que han sido condenados por un delito penal. Este es un llamado de atención. Obviamente hay barreras que hay que cumplir y a las cuales hay que llegar. Pero en esencia el mensaje es el siguiente. Nosotros decimos, si un joven está asociándose en forma constante con un individuo que está vinculado particularmente a la criminalidad organizada, entendemos que la Policía, y es una medida dura, es una medida controversial, pero ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que la Policía, si fuese necesario, tiene el derecho de darle una orden, es decir, darle un documento legal que dice, usted está constantemente vinculándose con este fulano o este mengano que es un individuo que está vinculado a la criminalidad organizada y por lo tanto le pedimos que deje de asociarse con esta persona. Es controversial, pero yo creo que va a encontrar mucho apoyo dentro de los padres porque estamos tratando de romper los vínculos entre los jóvenes particularmente que no están asociados a la criminalidad organizada con los que sí están asociados y practican la criminalidad, especialmente en forma organizada. Es una medida adicional que estamos poniendo a prueba, dicho sea de paso, para ver si podemos ayudar a distanciar jóvenes que tendrían que poder tener un buen futuro en esta comunidad mediante órdenes judiciales a los efectos de impedirles que puedan ser asociados. Parecidas a las leyes o a las órdenes que tenemos en el encuadramiento de violencia doméstica donde le decimos a un marido violento que usted no puede acercarse a una mujer, a su casa, a su trabajo o a los lugares de recreación porque usted tiene antecedentes violentos contra esta mujer. Nosotros le estamos diciendo algo parecido a un joven y le decimos usted no puede asociarse con este individuo porque este individuo está asociado al narcotráfico. Y entonces le pedimos a usted que haga conciencia de que esta asociación puede transformarse en una asociación criminal y por lo tanto le hacemos y le damos una orden pidiéndole que no siga esa vinculación. Lo veremos en la prueba. En Nueva Gales del Sur está dando resultados y particularmente ha tenido apoyo de los padres y de las madres porque muchas veces los padres y las madres no tenemos suficiente fuerza para pedirle a un joven por qué juntarse con un mengano que está vinculado al narcotráfico y no lo podemos sacar de esa amistad o de esa asociación. Y de pronto una orden judicial donde la policía le pide que cese, que culmine esa asociación puede ser lo que le da la posibilidad a ese joven a desvincularse y plantearse un futuro mejor. En fin, es un esfuerzo más que estamos haciendo. No es la panacea. Y todavía lo digo con toda franqueza, sabemos que tenemos nuestros riesgos hoy por hoy sobre la evidencia y la práctica que tenemos en el estado de Nueva Gales del Sur. Parece que eso está sirviendo y ayudando. Estas son las pruebas. Veremos si en el estado de Victoria tenemos el mismo éxito. ¿Tú crees que esto se puede, digamos, deje? Porque realmente el enfoque son, sobre todo, muchachos de raza negra. Algunos de ellos vienen, por ejemplo, de conflictos muy fuertes en África, como son los de los Hutus y los Tutsis. ¿Y crees, como erróneamente mucha gente lo dice, que ellos traen esa violencia al país y, por lo tanto, deberían cerrarle la puerta? Yo quiero comentar sobre eso, pero insisto, esta ley no tiene nada que ver con esos grupos. Sí, no, no, ya saliéndonos de la ley. No tiene nada que ver. En los últimos años, a partir de la inmigración de refugiados y de familias de algunos países como Sudán, Somalia, pero particularmente Sudán, Sur y Norte, hemos visto muy notoriamente conflictos, enfrentamientos, peleas entre estos grupos y otros grupos de nuestra comunidad. La temática es compleja, pero no debemos hacer una generalización. Quiero ponerlo en contexto. Aquí tenemos miles de personas que provienen del Sudán, Norte y Sur, y aproximadamente la policía nos dice que los individuos conflictivos, violentos y en algunos casos criminales son aproximadamente 100. Hay que ponerlo en contexto. Hay otros grupos que tienen proporcionalmente más representación en el sistema judicial y en el sistema penal y, sin embargo, no han sido tan controversiales. Las cárceles no están llenas de estos muchachos. La mayoría de la actividad criminal no pertenece a estos grupos raciales. Sin embargo, por supuesto, es más notorio por su físicos inclusive, por su color de raza y también porque para ellos se les hace mucho más difícil la inclusión, la participación. Hay que ver esto. Yo estuve en el campo de refugiados de Selica, en Malawi, hace un par de años atrás, en el África, de donde provienen mayoritariamente estos jóvenes, porque es uno de los campos de refugiados del África. Estos jóvenes vienen de países que están en conflicto y en guerra violenta, violentísima, durante muchos años, primero. Tienen un desarrollo económico como sociedad, como país muy elemental, pero muy diferente a las condiciones del desarrollo económico, industrial de este país, comercial, etc. Fundamentalmente no han participado en la formación académica o escolar. Es decir, de pronto tienen 14, 15 años, pero no hicieron una escuela primaria, menos aún escuela secundaria. Les cuesta mucho la integración. Y entonces, primero eso. Segundo, que es muy difícil conseguir trabajo para estos muchachos, porque explicado por sus propios dirigentes comunitarios, el concepto de trabajo de ellos es algo diferente al concepto de trabajo de una sociedad como la nuestra, Australia. Un país moderno, un país que tiene códigos, que tiene éticas, que tiene leyes, que tiene una gran tradición protestante de trabajo, dicho sea de paso. A estos muchachos les cuesta adaptarse a la concepción de trabajo, a la productividad y a la eficiencia que exigen las empresas en este país. Porque nunca han tenido esa experiencia. Lo que es más, mayoritariamente jamás trabajaron. Su color de raza les impide conseguir algunos tipos de trabajo, porque la discriminación contra ellos está más que establecida. Tienen problemas en conseguir viviendas, porque los propietarios de vivienda, y hablo del oeste que yo represento, donde las propias inmobiliarias me vienen a hablar a mí y me dicen, la gente que yo represento, que son los propietarios de casas, no quieren que yo le alquile casas a estas familias. Tienen problemas de conseguir viviendas, tienen dificultad de adaptación a las escuelas, porque nosotros no hemos logrado, no hemos tocado la tecla justa para poder tener programas de formación y de preparación para ellos, que es completamente diferente a la que nosotros tenemos en las escuelas hoy por hoy. Estos muchachos no tienen la escuela que tienen nuestros estudiantes. Tendríamos que tener programas mucho más especializados para ellos. Todo eso es costoso, habrá que hacerlo, a partir de la responsabilidad que subimos de traerlos ahí. Sin ninguna justificación a los actos violentos, menos aún de criminalidad, que condenamos contundentemente, estas personas están funcionando afuera de la sociedad, afuera de las comunidades, por lo tanto han entrado en una situación de gueto, étnico, cultural, religioso, lingüístico, y se sienten rechazados y los rechazan. Entonces estamos en una situación muy conflictiva y muy difícil de poder manejar. Y estamos poniendo esfuerzos, establecimos organismos con representantes de la policía de Victoria, que son muy buenos, con representantes del departamento de vivienda, con representantes de los departamentos de salud, de educación, de servicios humanos. Tenemos psicólogos, psiquiatras, funcionarios que tratan de establecer dónde puede estar el futuro desde el punto de vista de trabajo, porque aquí hay que estudiar o hay que trabajar. Ahí es donde está el futuro de estos jóvenes. Hay que participar de alguna forma en esta sociedad. Y eso es una calle de muchas manos, no solamente de dos manos, sino de muchas manos, que va a requerir la cooperación de todos, inclusive las comunidades en base y la gente en el barrio, el vecino. Y es difícil, no es fácil, no ha sido fácil, debemos reconocer.